¿Qué onda? Mi nombre es David y espero que estén teniendo un muy buen día. Hace una semana subí un video sobre las frases célebres de Jimmy Morales. Pero en Guatemala no solo tenemos un gran pensador, un gran filósofo, ya hemos tenido en casos anteriores, en este caso ya no es un hombre, sino también tenemos grandes mujeres filósofas. Ustedes están a punto de presenciar frases célebres de Roxana Valdetti. ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? La verdad, ¿pero está Fisiquín o no? ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? ¿Se lo dan o no se lo dan? ¿Sebastián o no Sebastián? Lo que más irónico de esta toma, de ese momento, del famoso ¿está Fisiquín o no está Fisiquín? El brother que está ahí con ella, tiene una cara, o sea, ¿se está muriendo de la puta pena? Yo estaría de la misma manera, o sea, solo miren en la cara, está así como, Roxy, Roxy, la estás cagando, mano. Roxy, Roxy. ¡La la puta, Roxy, la estás cagando, mano! ¿Está Fisiquín o no está Fisiquín? ¿Cuánto no lleve? Para nada. ¿Cómo está? No lleve. Para nada. Nelly. Pasas. No lleve. De suerte en ese momento que metió la mano para aquellos que ya fueron al lago de Amatitlán, es un lago el cual lastimosamente está contaminado. O sea, de suerte que cuando metió la mano, puta, no le salieron como cinco ojos en ese lago como radioactivo. No me he robado un centavo, uno, del pueblo de Guatemala. Se los juro por la vida de mi madre que está muerta. ¡Puta! ¡No! ¡No! ¡Nel! ¡Qué verga! Se los juro por la vida de mi madre que está muerta. ¡Aaah! Por la vida de mi madre que está muerta. O sea, hace que su mamá ya está muerta. O sea, ya no tiene vida. O sea, se nos está mintiendo en nuestra puta cara. Espérense. Roxy, me estás confundiendo, mano. ¿Al Vaticano con qué? Es el mismo boleto. Es que viajar a Europa es más barato que ir a Petén porque las líneas de tareas le dan mucho más ofertas a uno. ¡Yo sé! A veces cometemos errores. A veces la cagamos. Me imagino la presión que uno lleva a veces también cuando tienes tanta gente a la cual no sé si tienes como que rendirle cuentas. Pero uno como persona ha hecho este tipo de cagadales que uno habla solo por hablar. Mayormente lo hace en clases, en el colegio, en la universidad, en donde sea. Pero cuando uno es político, creo que todos están encima de uno y creo que sí debería uno que pensar más lo que vas a decir. Vaya, eso es lo que creo. O sea, sí, olía a culo. Roxy, te ganaste un puesto aquí. Te ganaste. Escúcheme, te ganaste. Madre de tanto ver estas ondas ya se me está pegando. Te ganaste un puesto aquí porque la verdad te luciste y pues... ¿Qué te diré? ¿Tafi Dikin o no Tafi Dikin? Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Recuerden comentar por aquí a quién más les gustaría ver en esta sección de frases célebres. Por este lado, les dejo mis redes sociales para que vayan, me sigan y me agreguen. De todas maneras, por estos dos lados les estaré dejando un video y por este lado les estaré dejando mi canal para que vayan y se suscriban. Mi nombre es David Godoy y pues nada, chavos. ¿Está Fisikin o no está Fisikin?